Este fin de semana, dos vecinos en un solo programa. Ay no, no, pobrecita, me da lástima. Conoceremos el salto más alto de Nicaragua, a solo kilómetros de la frontera con Honduras. De las cascadas más bellas, más atractivas de Nicaragua. Y cambiamos de rumbo para conocer una de las lagunas más emblemáticas del país. La belleza y el paisaje que nos da el mirador de Catarina.